Juan García abre su nueva terraza LAN, además de su restaurante, pero aquí en Marbella, en pleno centro de Málaga, donde está por la baroneta Thyssen, el museo, restaurante muy conocido, muy famoso, pues está este LAN, fabuloso, que lo vemos a todas horas lleno, ya lo habéis visto, que esplendor, que tiene todo lo que hace un profesional, y que bueno, muestra también su vino, como es conocido, de Juan García, que lleva su nombre, que es una variedad de uvas, vamos a hablar con el encargado del LAN, que es Charlie, y que nos va a hablar de este nuevo concepto de tomar una copa, después de comer, de estar aquí a gusto, ¿no? ¿Qué tal, Charlie? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Eres malagueño, Charlie? Malagueño, malagueño, sí, 100% boquerón. Bueno, realmente ya el restaurante sabemos que de Juan García tiene éxito, y ahora con esa terraza LAN, yo creo que ha sido falta aquí en el centro, que no había una terraza parecida a esta. Bueno, no había algo diferente, como terrazas, como la del Málaga Palacio y algunos sitios más la había, pero esto es un concepto diferente, para gente más de la calle, más, como digo yo, más urbana. Entonces aquí viene la gente, puede estar tranquilamente, tomar su café, un buen vino, un buen cóctel, una copa, y vamos, y ver estas vistas maravillosas que tenemos. Sí, bueno, esta terracita es fabulosa, porque además que estamos, diríamos, en el núcleo de lo que es el centro de Málaga. Lo que es justamente en el centro, vamos, estamos justamente en la zona centro, centro, centro. O sea, cerquita de todo. Y bueno, cuéntame un poquito qué tipo de clientela es la que tenéis aquí, qué tipo de música, hasta qué hora estáis. Bueno, pues la clientela ya estáis viendo, son gente bien, que viene a tomar una copa tranquilamente, y nada, y ha pasado un rato a gusto y ya veis, lo que tenemos aquí son cócteles, copas y cafelitos. Entonces, los horarios normalmente abrimos a partir de las 4 de la tarde, y estamos normalmente hasta las 2, 2 y media, hasta por la noche. Siempre con una musiquita ambiente para la clientela y para el sitio. Bueno, vemos que no puede faltar aquí tampoco el vino de Juan García, que es ese de crianza, pero siempre está aquí, porque un buen vino nos apetece a cualquier hora. Sí, sí, además de nosotros siempre tenemos aquí nuestro vino blanco, nuestro vino tinto, nuestro vino rosado, pero vamos, aquí tenemos el vino de Juan García, que es el que representa a él, que está teniendo muy buena aceptación y además que a la gente le gusta mucho. Bueno, pues a decirle a todo el mundo que está abierto este espacio, que es como un oasis y... El hombre lo dice. Y a disfrutar bien. Y aparte abrimos todos los días, no cerramos ningún día del año y a la disposición de la gente. Muchas gracias, Charlie, vamos a disfrutar de una copa aquí también en esta terraza. Muchísimas gracias a ustedes.